Vamos a ganar. Vamos por ese mundial y le cuento que yo voy por Países Bajos porque tienen una jugadora bonita, muy bonita. ¿Cómo así? Pero son incipias. No. Muy queridas. Son bonitas pero engañosas de corazón. Un saludo a la jugadora de Holanda, se llama Licky Martens, que jugó en el Barcelona y ahora es la nueva integrante del PSG. Increíble, muy buena jugadora. No hay nada como el corazón de los colombianos. Y también por nuestra queridísima linda Caiceda. Muy bien, pausa y ya entramos con nuestro invitado acá en Código Urbano.